Y hermanos y amigos, dice la Biblia, libro de Génesis, capítulo 19, que en una tarde un varón llamado Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad de Sodoma. De repente vio dos forasteros que venían a atravesar la ciudad, creyendo Lot, que eran dos personajes que sencillamente atravesaban, se puso de pie, los recibió y les invitó para que pasaran la noche en su casa. Dice hermano que quizás Lot no es el creyente más ferviente que se encuentra en la Biblia, pero el espíritu de hospitalidad que tenía realmente es extraordinario, porque ve dos forasteros, no sabe quiénes son y los ha visto nunca en su vida, y los invita con ese amor. Y ellos dijeron, no, nos vamos a quedar esta noche en la plaza. Y Lot les hintó, no, se quedan en mi casa para que se laven los pies y comen alimento, descansen, mañana siguen de largo su camino. Y no le importó si eran dos bandidos ni era quien era, los invitó. Señor, sea bendito, Señor. Y los dos personajes, pues, por fin consintieron en quedarse en casa de Lot. Lo que Lot no sabía era que no eran dos hombrecitos cualquiera, eran dos ángeles del Dios Altísimo. Alá de lo que él vive. Fíjense ustedes que ustedes pueden notar como los ángeles, que son espíritus, enviados por Dios al servicio de nosotros, los pequeñitos de papá, se pueden materializar en tal forma que usted lo puede confundir con una persona aquí abajo. Aquí vemos un grupo grande de hermanitos aquí reunidos en esta noche, y ¿quién puede asegurar que no haya ángeles sentaditos ahí en algún asiento de eso? Él se cree con Ciudadano Isabel, hay un ciudadano de arriba del reino de los cielos. Alá de lo que él vive. Una cosa sabemos, que hay multitud gigante de ángeles aquí con nosotros, eso estamos seguros, porque todo el que acepta a Cristo, Jesús lo confiesa delante de los ángeles de Dios. Y están a nuestro servicio, y se mueven con nosotros, y nos cuidan aquí abajo, y están alertas, ¿cuántas cosas? Al servicio de los que estamos heredando la herencia de la salvación. Y luego se llevó sus dos ángeles, creyendo que eran dos forasteros, los hospedó en su casa. Pero después que le lavó los pies, y le hizo un banquete, y le cocinó panes ácidos y comieron. Fíjense cómo los ángeles comen, alá de lo que él vive. Así que los que les gusta comer aquí abajo, no se pongan tristes. Pero cuando llegue el momento grande y conquistemos la victoria eterna, Jesús dijo que seremos como los ángeles, que ya no mueren. Y que comen también. Alá de lo que él vive. Y entonces eso será bueno comer, porque no hay oportunidad de una mala digestión ni nada de eso. Bendito sea el Señor Jesús. Hay que tener cuidado. Mi alma te alaba, Jesús. Cuando iban ya a descansar, ocurrió algo increíble. Apareció una multitud de varones, hombres de Sodoma. Dice que de los más jóvenes...